El Ministro de Salud Pública con esa actitud lo que le está echando es gasolina a la candela. El presidente del gremio médico se refirió al anuncio de que los incentivos a quienes trabajan con pacientes con COVID solo se pagarán hasta diciembre. Durante dos meses y pico que estuvimos hablando con el Ministro de Salud Pública sobre el tema de lo cancelado, lo que estaba era tomándonos el pelo, ganando el tiempo cuando él no tiene una posición sincera. Una medida que ha caído como balde de agua fría entre el personal que desde marzo se arriesga en las áreas que se han improvisado en los hospitales para tratar a los pacientes contagiados por el virus. Nosotros cuestionamos esos incentivos del principio por la forma en que se aplicó, la forma parcial de su aplicación. Estamos hablando de los incentivos del COVID. Nosotros entendemos que esos incentivos debió de dárselo a todo el mundo y durante el periodo de la pandemia. Esa es la posición que siempre ha sido del Colegio Médico Americano. En su sentido, lo que ha creado es mucho inconveniente. En sus declaraciones para RNN, el doctor Waldo Ariel Suero también habló sobre los problemas detectados en la vacuna contra el COVID que ha contratado el gobierno dominicano. Nosotros le recomendamos al gobierno que replantee la situación y que analice con su equipo de salud, ya que el colegio está excluido de esas conversaciones con respecto al tema del COVID que replantee dentro del sector salud lo que es más conveniente. Las relaciones entre los médicos y el gobierno se han deteriorado a pesar de que el presidente Luis Abinader se ha reunido en el Palacio, al menos en dos ocasiones, con los directivos del gremio. Está jugando con el Colegio Médico Americano, le está echando candela a este problema y naturalmente el Colegio Médico Americano va a defender eso cancelado hasta las últimas consecuencias. Si la dice aquí no, RNN.